¿Cómo saber cuándo Dios te está dirigiendo? Sean bienvenidos todos a un nuevo video. Para mí es un enorme placer estar compartiendo con cada uno de ustedes una vez más de la palabra de Dios. Y en el día de hoy te traigo una palabra que sé que va a bendecir tu vida. Y a partir de hoy vas a comenzar a reconocer cómo Dios te está hablando, cuando Dios te está guiando, cuando Dios te está dirigiendo. Cómo saber cuándo Dios te está dirigiendo, cómo saber cuándo Dios te está guiando o hablando. Entonces este es un tema que es muy importante y muy necesario para todas las personas. Te invito a que me acompañes para que así puedas aprender cómo saber cuándo Dios me está guiando. Hoy voy a enseñarte dos maneras para saber cuándo Dios nos está guiando, cuándo Dios nos está dirigiendo. Entonces vamos a ver también ejemplos bíblicos de todo esto que les voy a enseñar. Y sé que va a bendecir tu vida porque quizás tienes un plan en tu mente y no sabes si es la voluntad de Dios o no. Quieres tomar alguna decisión en tu vida y no sabes cuál es la voluntad de Dios. Cómo saber si Dios me está guiando en este asunto. Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida. En el día de hoy te voy a enseñar dos maneras efectivas para que tú puedas reconocer cuando Dios te está diciendo algo, cuando Dios te está guiando. Entonces la primera manera es el testimonio del Espíritu. Una vez que nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a ser uno con nuestro Espíritu. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión en nuestras vidas, hay algo por dentro que nos inquieta. Pero cómo vamos a saber esto. Vamos a ir un momentico a la palabra de Dios, a lo que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 14 y 16. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Me encanta esta palabra. ¿Por qué? Porque esto es una afirmación de que el Espíritu Santo da testimonio, nos habla con seguridad a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Es importante que tengamos bien claro esto, porque esto nos va a ayudar a poder entender cuándo Dios nos está guiando. Es importante que cuando nosotros reconocemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va a ayudar a tomar las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Quiero que veamos el ejemplo de David. David fue un hombre que cuando él iba a ir a una guerra, él buscaba dirección de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, es buscar la dirección de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, es ahí cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice, mira, esta es la decisión que debes tomar y esta es la que no debes tomar. Pero esto se complementa con el segundo paso que más adelante lo vamos a estar conociendo. Te enseño esta palabra porque sé que muchos se preguntan, ¿cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo ser guiado por Dios? ¿Para qué? Las decisiones que yo tome sean decisiones buenas, sean decisiones correctas y así también vas a estar agradando a Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, eso trae consecuencias a nuestras vidas, consecuencias que nosotros no queremos tener, ¿verdad? Consecuencias negativas y todo esto. Es por eso que es importante. Aparte, hay un versículo en la Biblia que nos dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, para el bien de sus hijos. Eso quiere decir que Dios tiene el control de nuestras vidas y que cada cosa que sucede en nuestras vidas es con un propósito. Es importante entender esto para que nosotros podamos conocer al Espíritu Santo y podamos ser guiados por él. A veces nosotros nos planificamos planes, como dice la Biblia, el hombre puede hacerse planes, puedes hacerte muchos planes, pero al final el plan de Dios prevalecerá. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión en nuestras vidas, debemos de contar con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Samuel 2, versículo 1. Veamos este ejemplo rápidamente. Después de la muerte de Saúl y Jonathan, David fue a consultar al Señor y le preguntó, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí. Pero David volvió a preguntarle, ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo, ve a Hebrón. Esto está aquí súper claro. Cuando tú tengas que tomar alguna decisión en tu vida, deja que el Espíritu Santo te guíe. Ve y pregúntale al Espíritu Santo. Nosotros a veces tenemos que tomar decisiones, ¿cómo? Inmediatas, pero para eso tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos da testimonio. Es el testimonio del Espíritu Santo de Dios quien nos va a ayudar a tomar las decisiones. ¿Y sabes cómo tú vas a entender este testimonio? Hay muchos versículos en la Biblia que nos dicen que David consultaba, David hablaba con Jehová para que Jehová lo guiara. Y esto es algo muy, muy importante que hoy en día nosotros debemos hacer con cada decisión que tomemos en nuestras vidas. Y es pedir la guía, la ayuda del Señor. ¿Cómo yo voy a saber cuando Dios me está guiando? ¿Cómo yo voy a saber? Es con el testimonio. Es cuando el Espíritu Santo te dice, es lo que tienes que hacer, no es lo que debes hacer. Está incorrecto. Es un testimonio dentro de ti que las personas que tienen al Espíritu Santo van a saber de lo que estoy hablando. Es esa seguridad de la decisión que tú vas a tomar. Está correcta, está incorrecta. ¿La debo tomar o no la debo tomar? Esa seguridad. Van a haber voces que van a traer duda, que van a traer desánimo, pero hay una voz que es la que te va a dar paz. Y ese es el segundo punto que quiero compartir contigo, la paz. Porque la paz que Dios da no es como el mundo la da. Vamos a ir un momentico a ese versículo bíblico que lo podemos encontrar en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiero que escuches conmigo nuevamente esta palabra. Turbes, no te turbes vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo puedo saber que estoy siendo guiada por Dios? Cuando el Espíritu Santo de Dios habla a nuestras vidas, te va a traer paz. Esa paz y esa seguridad que cuando tú piensas y dices, espérate que esto que yo voy a hacer es lo correcto y te va a dar paz. Cuando tú no sientas paz, pues no tomes esa decisión. Cuando sientas que estás agitado, que estás inquieto, que estás perturbado, no tomes esa decisión. Porque es que algo no va a salir bien. Cuando las personas toman decisiones equivocadas, pueden perder muchas cosas, pero además les va a afectar y va a repercutir en sus vidas. Entonces es importante y necesario que para lo que tengamos que hacer, consultemos con el Espíritu de Dios. Él nos va a guiar, como dice la Biblia, a toda verdad. Él conoce el futuro y sabe lo que mejor nos conviene. Había un tiempo que nosotros, mi esposo y yo, estuvimos orando, orando, orando por tomar una decisión en nuestras vidas. Y nosotros pensábamos en una cosa, pero el Espíritu de Dios nos llevó a otra. Es por eso que nosotros debemos estar dispuestos a que el Espíritu Santo de Dios nos guíe al lugar o a hacer las cosas que nosotros debemos hacer. Es importante que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos y obedecemos, aprendemos. Porque a Dios le gusta hablar a nuestro espíritu. A Dios le gusta hablar a nuestro espíritu. Ese espíritu que se une con el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que nosotros debemos de conocer más a Dios, cómo Dios habla, para poder tomar decisiones que a Él le agraden. A pesar de que muchas veces nosotros cometemos errores. ¿Y sabes por qué cometemos errores? Porque no le hacemos caso a esa voz. Ese testimonio es la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros debemos aprender a escuchar más la voz del Espíritu Santo. Entonces, como les dije anteriormente, quiero que escuchemos una vez más esa palabra turbar. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabes a lo que se refiere la palabra turbar? Aquí lo tengo para compartirlo con ustedes. El verbo turbar se refiere a la acción de perturbar, inquietar o causar disturbio o confusión en algo o en alguien. Esto está más que claro. Es decir, cuando tú vas a tomar una decisión en tu vida y no tienes paz, hay inquietud. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente que la paz que da Dios no es como el mundo la da. Por algo la Biblia dice, no es como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios no te va a dar miedo. La paz de Dios te va a dar seguridad. No te va a dar confusión. Porque leímos anteriormente que esa palabra turbar significa estar confundido, estar inquieto. Y esto es algo que muchas veces nosotros nos pasa cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Sea cuando vayas a elegir una pareja y tu corazón está perturbado, tu corazón no tiene paz. Ten cuidado. Ten cuidado cuando vayas a tomar una decisión de trabajo. Quizás vayas a emprender algún trabajo, algún negocio y no hay paz en tu corazón. Ten cuidado. Busca siempre la dirección de Dios. El Espíritu de Dios va a dar testimonio a tu espíritu. Te va a dar la paz que tú necesitas para que tú puedas hacer las cosas correctamente y puedan salirte bien. Porque nosotros cuando nos planificamos algún plan en nuestras vidas, queremos que ese plan se haga bien y que todo sea correctamente. De verdad, y que ese plan que nosotros nos planificamos de frutos buenos. Asimismo, nosotros debemos que ir a Dios entonces y ser guiados por ese testimonio, por esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para así poder tomar decisiones correctas siempre. Cuando nosotros hacemos caso al testimonio del Espíritu de Dios y a esa paz que nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo nos habla, entonces todas las demás cosas les aseguro que van a obrar para bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a obrar para bien en nuestras vidas y en nuestros corazones. Debemos de tener toda esta palabra en cuenta en nuestras vidas para que así nuestra fe sea fortalecida y seamos edificados. Edificados. Entonces aquí te he enseñado cómo saber cuando Dios me está guiando, cómo saber cuando Dios me está dirigiendo. Acuérdate, el testimonio que da el Espíritu Santo cuando tú te paras frente a una situación, a una decisión que tienes que tomar, el Espíritu Santo inmediatamente va a estarte diciendo es lo que debes hacer, yo estoy contigo, yo voy a ayudarte, yo voy a fortalecerte. Todo esto el Espíritu Santo va a estarlo trayendo a tu vida para darte que paz y esa paz te va a ayudar a tomar la decisión correcta. Recuerden que cuando nosotros no somos guiados y hacemos otras cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo, es decir, cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos, pues entonces eso puede acarrear consecuencias negativas. Es por eso que nosotros como cristianos, hijos de Dios, hijos del Rey, debemos que ser guiados siempre por el Espíritu de Dios. David cuando iba a alguna batalla, él le preguntaba y consultaba a Jehová, ¿por qué? Porque él quería ganar esa batalla, él quería saber cuál era la voluntad de Dios. Entonces de esa misma manera nosotros, cuando vayamos o tengamos que tomar alguna decisión en nuestras vidas, qué lindo sería que nosotros fuéramos, ¿a dónde? A buscar dirección y guía del Señor para poder tomar decisiones correctas. Una vez más les recuerdo, como nosotros somos hijos de Dios, recuerda que las cosas obran para nuestro bien. Recuerda que nosotros podemos planificarnos muchos planes, pero al final se va a hacer la voluntad de Dios. Eso tienenlo siempre presente. Dime qué te ha parecido este video. Háblanos en los comentarios cuáles han sido tus experiencias con respecto a este tema. Si has sentido que Dios te ha guiado a tomar alguna decisión en tu vida, cuéntanos en los comentarios porque así también todos vamos a ser edificados. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Les amo en el Señor Jesús. Nos vemos en la próxima. Chao.